aaaah Comencé a modificarlo más 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 y con ese carro he ganado piques, he ganado trepa de montaña, he ganado generales, he ganado algunas cosas y es el carro de uso diario En este caso está cambiando el motor. Tiene un motor, una edición especial, de 20, el motor 2000, es el motor 2000. Entonces, ¿cómo se importan? Importación. Se importan los motores, con factura, con reduto, se los legalizan. Caros colombianos, todos los caros colombianos. En este caso, somos la única ciudad en su orden que no tenemos un autódromo, como capital. Tenemos el autódromo que se encuentra cerca, que es el autódromo de Villaguarcucha, donde se realizan eventos de cuartos de milla. Pero el problema aquí, con el por qué no le hacen aquí en Quito, es porque las autoridades están enfocadas de cuatro años. No le prestan mucha atención al autódromo. ¿Por qué? Por el tema de contaminación. El tema de ruedas. Están en toda la razón, porque son carros medosos. No hay que tener un evento en el bicicleta. Están en ruedas durante seis horas, todos los días, porque hay prácticas, hay eventos. Va a ser incómodo, como tener en el aeropuerto. No hay prácticas. Pero, o sea, sí sería factible y bueno que las autoridades busquen un lugar por fuera de la ciudad. Un lugar donde se puede hacer un autódromo, un picódromo. ¿Dónde se realiza un evento o un campeonato nacional? ¿Cómo lo tiene Colombia o lo tiene Perú? Ellos hacen eventos semanales. Y el turismo que ellos tienen y corredores internacionales. Hay bastantes. No vayamos muy lejos. Corredores de Fórmula 1, el Museo de Colombia. Corredores de karting, corredores de NASCAR, corredores... Los mejores son de Colombia. No me llaman mi locos. Pero la política que tienen allá es demasiado grande. Aquí no hay apoyo. No existe. 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 Gracias por ver el video.